¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos aquí a un episodio más para lo que viene siendo Survival Craft chicas, en esta ocasión antes de empezar el capítulo del día de hoy Pues quiero mandar unos enormes saludos para los suscriptores que han estado activos estos últimos 3 videos chicos Así que los siguientes suscriptores que les voy a mandar saludos es porque han estado activos Han estado dando me gusta al video y han comentado que los salude Así que un enorme saludo para Skrillet Gamer Pro que me pidió que lo saludara en el video anterior Así que un enorme saludo, también un enorme saludote para Sonboy, hasta rimó, para Sonboy XD Así que un enorme saludote para él, también un saludo para Miguel Ángel C1, que no C4, C1 Que me pidió que le pudiese yo mandar un saludo en el siguiente video Así que un enorme saludote, también para Matt Pro que me pidió que lo saludara Fue el primer comentario, así que por lo regular por ahí ando checando los primeros comentarios Así que un enorme saludo para Matt Pro, también tenemos otro saludote para lo que viene siendo Dex Gamer Que también me pidió, ey vaca no me empujes, ya me pidió que le mandara yo un saludo para Dex Gamer Así que un enorme saludote y por último también tenemos a lo que viene siendo Alan Sánchez Que este chico me viene pidiendo un saludo, yo creo que desde el episodio de Survivor Club 9 creo por ahí Así que no lo había podido mencionar porque se me olvidaba o así cuestiones así Así que un enorme saludo para Alan Sánchez que ahora sí, ahora sí hermano, ya está tu saludito, espero que te haya gustado Si quieres ser saludado para el siguiente video tienes que ser activo en los últimos tres videos que voy a subir En esos tres videos suelo yo checar los comentarios y que le den like al video Así que si fuiste de esos tres primeros, de esos seis primeros que le dieron me gusta al video Pues vas a ser saludado en el siguiente, así que yo me despido, espero que les guste el episodio Que viene que quedó delicioso, delicioso si fuese panqué Así que hasta la próxima, nos vemos enseguida Que pasa amigos de Youtube, bienvenido aquí en un episodio más para lo que viene siendo Survivor Club 9 Chicos y en esta ocasión estamos con un nuevo video Que tal, que tal se oyen los lobitos, ahí todo bien, vamos a bajar un poquito el volumen Ahí está, yo creo que ahí se verá, se oirá perfectamente el sonido del juego Y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior en el cual fuimos en busca de una mina Cueva, llámalo como quieras Y encontré, estuve andando un ratito por ahí Y me encontré esto que viene siendo esta cueva Me metí a ver si estaba, porque había encontrado una anterior a esta Y en la otra encontré bastante, bastante carbón Así que, vean, por esto tengo 40 de carbón Y el inventario lleno, ok Así que decidí meterme a esta Bueno, aquí hay mucho carbón Ahorita voy a hacerme un baúl Ahí está, vamos a tirar esto Perfecto, que también tiramos esto También tiramos por el... Ahí está Ahora sí, vamos a alzar estas hachas que no me van a servir ahorita de nada Toda esta madera, esta me la voy a llevar Y lo que vamos a hacer en este episodio Pues va a ser explorar, terminar de explorar esta cueva ¿Verdad? Esto lo voy a poner aquí Esto me lo llevo, esto me lo llevo Esto lo dejo Recogemos el carbón Vamos a dejar esto de aquí Porque vamos a ir... Esto no Porque vamos a ir a investigar esta mina Esta cueva Que, como pueden ver Hacia abajo Es enorme O sea, enorme Enorme, muy, muy, muy grande Y este... Bueno, vamos a ver eso De este lado no hay nada No hay gran cosa Simplemente Aquí termina, o sea Nada más Así que vamos a ir por ese lado de allá Que es donde empieza La verdadera mina A ver si podemos encontrar un poco de diamante Ok Llevo comida No llevo nada de vestimenta Así que, bueno Cualquier enfrentamiento Me podría matar No sé si son Si saltan tantos bloques los lobos Así que vamos a empezar a bajar Ya estoy viendo No, es un bloque de De, 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 de Agarramos esto de aquí Me voy a hacer primero Los picos Con cuatro picos Yo creo que sería suficiente Así que Nos los hacemos Rápido, rápido, rápido Perfecto Esto lo voy a poner por acá Esto lo dejo aquí Nos hacemos ocho Antorchas Que nos dan 16 Ya tenemos 22 Me voy a llevar este carbón Y nada más Sí, perfecto Ahora sí Nos llevamos la La mesa de crafteo Y bueno Se preguntarán ¿Por qué no? Bueno, si no se lo preguntan Pues yo se los digo ¿Por qué no había subido Survival Craft El domingo O los días que tocaba? Se supone Porque he estado enviciado Se los estoy diciendo He estado enviciado A un juego que se llama Se llama este Final Station Es de zombies Y de seguro Ya vieron el primer episodio El cual me gustó Que les haya agradado Así que bueno He estado enviciado Este juego Por así decirlo Y era tanto mi vicio Que no me daban ganas De grabar Survival Craft Ya saben que al canal Pues subo Lo que Lo que me gusta jugar Por ejemplo Sé que les gusta mucho Survival Craft Sé que les gusta mucho Minecraft Lo sé No tienen que repetírmelo Pero si no se me Pues si no se me dan La gana Grabar en ese momento No tengo ganas Por así decirlo Grabarlo Pues no lo grabo Porque si no Este Quedaría muy feo El video Y Me vería yo muy forzado No sé A grabarlo No estoy viendo ahí lava Esto viene bien Dirás Tú te ubicas en esta Mira Claro, claro Claro, claro A ver Vamos a quitar esto Vamos a hacer la bajada Primero Aunque sea Un poco más tedioso Pero además Tenemos aquí Lo que viene siendo Iron Que me va a venir bien Me va a venir muy bien Ahí Bueno De este lado Ponemos un poco más De De piedra Ahí está Un montón De iron Todo esto Vean Por favor Esto lo pico Esto me lo llevo Para mi casa Esto sí señor Aunque ahorita mismo Vengamos por diamante No vamos a ser tontos No vamos a dejar Tanto iron Que Que por algo Me perdí Dirás Ya no sabes Cómo regresar a tu casa Jeje Sí claro Yo sé Regresar a mi casa Lo que pasa Es que Bueno Tengo que dar Un poquito de vueltas Antes de orientarme ¿Verdad? Para poder llegar A mi casa Así que bueno Vamos a seguir Picando Todo este Iron Es que es un montón Una mina Super Y aquí hay más Aquí hay más Todo para mí Todo para mí Estoy huyendo lava Lo sé ¿Ustedes también? Claro que sí Así que se me olvidó Se me olvidó Y muy inteligente Mío Se me olvidó Hacerme un cubo Un cubo Para traerlo Con agua Así que bueno La lava Pues ahí se va a quedar Hasta que pueda yo Este Encontrar un poco De De ¿Cómo se llama esto? El mineral Este Cobre De cobre Para hacerme una Una Este Una cubeta Y llenarla con agua Pero ahorita mismo No sé No quiero salir Es de noche Ya lo sé Así que bueno Ya no hay más Iron ¿Cuánto sacamos aquí? 21 de iron Espérate Espérate Que hay más 22 22 de iron En una sola Mena A ver Bajo aquí Y de aquí Pongo una antorcha Para ver Si hay enemigos cerca Es que esta mina Es increíblemente grande Uy Ahora sí me hice daño A ver La mina más oscura En todo sur Vivo al craft Estoy viendo diamante Estoy viendo diamante Y estoy viendo una Una de estas ¿Cómo se llama estas? Mira se va Yo la dejo en paz Yo voy por mi diamante Wow En serio A ver Espérate que a lo mejor La textura me está engañando Y no es diamante Me puede pasar No es que Super azulito Super azul A ver Vamos a picar Todo esto de aquí Todo esto de aquí Vamos a quitarlo Ok Este pico Es de iron Chicos No se espanten Si lo puedo picar A ver Oh Si Diamante Dos diamantes La voy a agachar Para que no se vaya a caer Uff Que hay más abajo Genial 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 Oh Y sigue Y sigue Vamos que si A ver Más diamante Más diamante Más diamante Dame 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 Ocho diamantes Ocho Uy 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 Que episodio Que episodio Está quedando ahorita Dame más para allá No Más para acá Tampoco Espérate 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 Que no quiero Que se caiga esto A donde no lo pueda yo recoger Quiero iluminar Ok Ok Llego desde aquí Si llego 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 Ok Diez diamantitos Wow Con esto que tengo ya Prácticamente Me podría yo ir Satisfecho A mi casa Pero Vine por materiales Esto que es Ok Esto es la piedra del fin Ok Ya estamos en el fin Bien Vamos a subir Y vamos A este A guardar estos diamantes En En el baúl que tenemos ahí Así que vamos a subir Si 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 vamos a subir Es que Estaba yo Que muchísimo Iron Muchísimo Y estoy fatigado O sea que tengo que dormir Ahí hay mucho Mucho metal A ver Vamos a subir Vamos a terminar de De picar esto Esto que es metal Puro y duro Vamos a poder tener Nuestra armadura De Diamante Creo Creo que me da Creo Creo que me da Pero Lo vamos a usar Para matar A los hombres lobo Que por ahí Me dejó un suscriptor Un reto El cual es Matar a dos Hombres lobo Amigo Jeje Con esta armadura Que llevo ahorita mismo No voy a matar a dos Créeme Los voy a extinguir A todos Y me voy a llevar Más diamante Claro está Aunque Creo que En esta versión Le bajaron La capacidad De spawnear Diamante Que te dejaran Más diamante Cada vez que los mataras Como que Le bajaron Esa capacidad Así que Bueno Yo creo que Vamos a tener que matar Muchos Así que bueno Te digo Esta es una serie En la cual En cámara Se va a ver todo Ya lo vieron Ustedes con la construcción Ya lo vieron Ustedes con Con la mina Lo están viendo ahora Para que luego No aparezca yo Con 300 de iron Y digan De donde lo saco Por eso mismo A ver Aquí esto va por acá Me acabé Todo el El carbón Que rápido Se va el carbón Que rápido Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aquí tenemos esto Vamos a usar esto Esto voy a necesitarlo Ahorita Para hacerme la cama Picamos aquí Pongo esto Y me duermo Perfecto Me duermo Para estar Ok No pasa nada Aquí Nada Nos seguimos Adentrando En la mina Aquí tengo Los otros De De carbón Así que vamos a bajar 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 Ahora como que se ve Más iluminada En la mañana Como 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 hay Este Lo esto Como dice La niebla Como que alumbra Más Como que Alumbra Mucho Más Ahí Ese león Puede Dar Problemas No Pero que es un capítulo Mío Si no Nos arriesgamos ¿Verdad? Vamos a ir Aquí Tranquilitos Cuidando el termómetro Que tengo abajo Que como pueden ver Está en azul Pero se va poniendo Poco a poco En rojo Lo cual Bueno Si llega A Todo a naranjita Todo a naranjita Pues como que Me da Como que Una oleada De calor Y me empieza A quitar la vida De hecho Tengo bien De comida Ya me está Viendo El El león Sabe Que Sabes Sabes Que voy a ir Por ti Sabes Sabes Mira Te doy Un aviso Ahí está Que 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 Un aviso Eso fue un aviso Nada más Fue un simple Aviso No te emociones Tanto No te emociones Tanto Que igual Mueres quemado A ver Que 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 A ver Que 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 A ver Muy bravo Donde quedó mi lanza Ya la tengo Ahora si me llevo Todo este metal Que vengo aquí Ya tengo Todos los Todo el De este El termómetro Que tengo aquí Vean Ya lo vieron Lo tengo todo Uy Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Dónde estaba? Mierda 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 Tengo que alejarme Tengo que alejarme Tengo que alejarme Ya lo sé 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 Dios Dios Lo bueno es que Luego luego Se enfría esto Que no me siento caliente Ya estoy en frío Ya el termómetro Ya Ya está Este Oye Que ya está El Termómetro Vamos a comer Really Nigga A ver Quito esto Ya tendría Como que un muro ¿No? Como que ya De hecho El termómetro Marca que ya estoy en frío ¿Por qué me sigo Sentiendo caliente? Quito esto Quito esto Y vamos Ahora sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Rápido Que rapidísimo Se pone Luego Luego En En Calor ¿No? Ahí está Ahora sí Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Cómo he llegado aquí? Aquí Vamos a subir Perfecto Nos vamos Uy Que casi me caigo Ahí está Nos vamos ¿Cuánto sacamos de aquí? 15 de iron Está bien Está muy bien Más que bien Perfecto Ahora sí Vamos a explorar La parte En la cual Dejamos la parte De aquí abajo Donde encontramos El diamante Vamos a seguir Explorando Y a ver Qué pasa A ver si encontramos Más diamante Que sería súper genial Encontrar más diamante Lo dejamos con cuidado Rifle Que ya nos da Yo creo que ya nos Alcanza Por así decirlo Para hacernos el rifle Así que me la voy a llevar Simplemente porque Quiero disparar Yo creo que lo vamos a hacer En el siguiente episodio Si es que encuentro Mi casa ahorita De hecho Ya nos vamos a salir De la mina Ya llevamos 10 diamantes Aquí hay más Más metal Y este Llevamos Como dos stacks De 40 De iron Si no es que hasta más Si no es que hasta más Aunque parezca mucho Yo creo que se acaba Bastante Bastante rápido Por El carbón Por ejemplo El carbón Tenía yo Qué será 70 de carbón Y nada más aquí En lo que Diamante No verdad O sí No o sí A ver No Es esta cosa Bueno Les digo El carbón Tenía yo Como 70 De carbón Y nada más Ahorita en lo que hice Para cocinar El iron Para hacerme Este Antorchas Pues ya sé El otro pedazo Que llega hasta Una parte Y se corta Y no tenga nada De materiales Y ya Me voy a tener que salir De la mina Y seguir caminando Pero no Encontramos diamante Un montón De iron También Que nos viene Genial Genial Ahora sí Llegó la edad De hierro A surpí Valkraft Chicos En el episodio Número 13 Creo es este Creo 13 14 No lo sé No lo sé Y bueno La mayoría de La última temporada Aquí se duró Que terminé Por así decirlo Que sí terminé Duró 15 episodios De 15 a 10 episodios Creo duró La otra temporada Y fue en Hardcore Por si alguien ¿Por qué la acabas? Porque me mató Una banda de leones Por eso Por eso la acabé Así que bueno Este Esta vez no está en Hardcore Pero Quería jugar A disfrutar ¿No? Así que vamos a llevarnos Todo este iron Que es mucho Que es mucho ¿Cuántos ya llevo? Mira 34 Vamos a salir De aquí Ahora sí Nos vamos Bueno Es que Aquí abajo Donde estaba La hiena Uy Eh Se veía Que había Más camino A ver Voy a hacerme Más Más este Antorchas Maldita La oigo La oigo Cerca Ahí está Vamos a Vamos a Investigar Esta parte De aquí Más iron Genial Genial Por donde Por donde Te fuiste Tú Aquí hay un oso Lo estoy oyendo No sé si ustedes Lo oigan Pero yo Lo estoy oyendo Mira 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 Más diamante Más diamante Más diamante Baja 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 Eso Eso Y la lanza Jejeje Diamante Más diamante O sea Que Porque me dio Venir aquí A investigar Esta parte De aquí Que si no Me voy Y me dejo Mínimo Cuatro diamantes Que cada Mina de esta Da cuatro No Da dos Da dos O no da nada Este de que es Este piedra Me lleva Iron Este es de iron Pues nada Acabamos de perder Dos Dos diamantes Que torpe Soy Que torpe Dos diamantes Si da dos diamantes Cada una Es que es increíble Esta mina Por favor Ey Ey A ver A ver A ver A ver No No Venías Muy Muy Salsas Uy Ahí está Que casi Me mata Me dejó A dos Corazones Como para Recuperarla La vida Es que Conforme Reaccioné Rápido Y le di Los golpes Súper Rápido Que reyos Está pasando Aquí Bueno Vamos a picar Esto Nos vamos A ir Rápido Ya estaba Lloviendo Mi muerte Por favor No te rompas Ahí está Déjame picar El diamante Nada más Uno más Otro más Por favor Cuánto diamante Cuánto diamante Cuántos Catorce Y diez Veinticuatro Diamantes Llevo Increíble O sea Increíble Allá arriba Estoy viendo Más Y ya sé Que es de noche Porque ya Me atacaron Sin Sin dudar Las hienas Así que Sé que es de noche Me voy a llevar Todo este Iron También No voy a dejar Nada O sea Esta mina La voy a limpiar Totalmente Es en serio O sea Esto Me estás vacilando Tú Tú me estás vacilando No No Esto es un sueño No estoy grabando Ahorita me voy a despertar Y no No O sea No No me lo creo No me lo creo No me lo creo Que más diamante Más diamante Más diamante Más diamante Me da un ataque De nervios Tendré que hacerme Otro este Pico de Iron Porque no creo Que me dé Para picar uno A ver Me voy a llevar Primero todo esto Me voy a tomar Todo con calma No va a pasar Nada Lo voy a picar Bien Sin cometer Ningún error Y No sé Es que no sé O sea Es que No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Todo el diamante Que estoy sacando En esta mina Jamás Se los digo así Jamás En mi vida Jugando A minecraft A survivalcraft A que se yo Otro juego Que tengas que minar No sé Minepixel O no sé Cómo se llama El otro Que es piratita Ahí Está todo feo No había encontrado Tanto diamante Como el que me está tocando Hoy Mi suerte es legendaria Cómo dicen Cómo dicen los españoles Señoras y señores En el culo Tengo flores Porque No sé El diamante Que estoy encontrando Mira, mira, mira Es que me duele Mami Ya no quiero ni voltear Ya no quiero ni voltear Porque sé que voy a Voy a seguir picando aquí Y otro diamante No sé Algo así va a pasar Hoy es mi día Voy a ir ahorita mismo A salir a la calle Voy a Este A comprar un billete de lotería Porque mi suerte Que tengo el día de hoy La suerte que estoy teniendo El día de hoy Es increíble A lo mejor y mañana Ya dejo de subir videos a YouTube Si ven Que después de este episodio Dejo de subir videos a YouTube Es porque si me gané la lotería Chicos Me gané la lotería Dirá Si te ganas la lotería Dejarás YouTube No No Es algo que me gusta Y lo hago yo Sin fines de lucro Lucro A ver Hasta el momento Claro Esto de aquí Esto por acá Ahí está Dislay Porque dijo que iba a dejar Yo te voy a Cállate A ver Vamos a seguir picando Esta parte de aquí Es que Wow 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 Pico todo esto Oh Si Que me caiga en la cara Eso No puede ser No puede ser No puede ser Necesito picar Piedra normal Porque no puedo hacerme un horno Sin piedra normal Tengo que hacerme un pico Es que hasta el pico Se me acabó De tanto diamante Que ya piqué Es increíble esto Aquí habrá más piedra Abajo de esta Me hago el pico rápido Y ahora si Seguimos Uy Que me da hipo Por aquí no bajé Y seguimos Ahora si Con mi baño Mi baño De diamantes Ahí está Ahí está Y es que además Con esta textura Como que Es azul Fosforescente Porque como que Lo distingues A la legua A ver Más diamante Es que esto todavía Continúa Jesús Ahí está Qué suerte Estoy teniendo Al día de hoy Qué suerte O sea Es que todavía Hay más Por favor Esto no puede mejorar Lo único que puede mejorar Es que Regrese yo A mi casa Sano y salvo Y con todo Este Todos estos materiales Que traigo ahorita mismo A ver Me llevo esto El horno Pues me da igual Dejarlo La mesa de crafteo Me la voy a llevar Si Si o si Así que voy a tener Que dejar Un pico Me llevo la mesa Porque no quiero Estar crafteándome otra Vámonos Todavía tengo Que subir Más Me voy a hacer Me voy a llevar Un poco más de piedra Nada más por Tenerla ahí En el inventario Para Pues por si me falta No sé si se me acaba El machete Me hago un machete De piedra O algo así Provisiones Estoy viendo leones A ver Mira 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 Wow Aquí estos tres Cuarenta Llevo ahorita mismo Cuarenta Cincuenta y ocho Diamantes Más un lingote Y lo que dejé Cocinando aquí A ver Tiramos esto Agarro No Dejo esto Ajá Esto me lo llevo Por Voy a tener que dejar Si o si La mesa de crafteo Esto me lo llevo Me voy a comer El chuletón Para poder llevarme La otra lanza Ok Voy a dejar esto De madera Voy a llevar Esto de pelaje Vamos a dejar Este basal Me voy a llevar Esto de aquí Esto de aquí Y aquí ¿Cuánto sobró? Perfecto 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 Si señor Dejamos la pala Y ahora si Nos vamos Dirás Hacia donde Hacían Mi casa Crecio lo que viene Haciendo el survival craft Y me acabo de hacer cuenta Bueno eso me sirvió Para checar la grabación Y ya pasaron Treinta y ocho minutos Ustedes de seguro Han de haber visto Algún corte por ahí Porque subir un video De treinta y ocho minutos Me va a llevar La vida entera Así que bueno Así que bueno Si vieron algún corte Es prácticamente por eso Ahorita se me crashó Y vi Cuanto llevaba yo De grabación Todavía tenía planeado Irme de regreso a casa Pero Yo creo que eso Lo vamos a dejar Para otro episodio Si te gustó Y quieres el episodio Que sigue El día Así oye El día de mañana Pues Pégale un buen me gusta A este video Y si veo que este video Llega a cincuenta y cinco likes Pues vamos a Subir el siguiente episodio Mañana Ok Así que bueno Si te gustó Pégale un buen me gusta Nos vemos en un siguiente video Yo estoy súper contento Con estos treinta y ocho Diamantes Me pude haber traído Un stag O sea Cuarenta diamantes Me pude haber traído Si no hubiera yo picado Esa mina Con Con piedra Pero no me Hago pelotas más Espero que les haya gustado Yo me despido Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós